Voy a empezar por intentar de nuevo hasta alcanzar sin miedo cada sueño Voy a ganar por mi actitud, lo decidí y es la visión que tengo Lo haré por mí, lo haré por ti y las ganas mías de sentirme vivo tan positivo Lo haré por mí, lo haré por ti y por la necesidad que tengo de cambiar La vida no es para llorarla sino para mejor gozarla, vivir para mejor sentirla en el alma Para mejor gritarla, celebrarla, compartir para mejor con quien amas Lo haré por mí, lo haré por ti y las ganas mías de sentirme vivo tan positivo Lo haré por mí, lo haré por ti y por la necesidad que tengo de cambiar La vida no es para llorarla sino para gozarla Atrás quedó, lo que se fue, sigo adelante y con mucha fe Es la certeza de que llegaremos, Latinoamérica, si lo lograremos Lo haré por mí, lo haré por ti y las ganas mías de sentirme vivo tan positivo Lo haré por mí, lo haré por ti y las ganas mías de sentirme vivo tan positivo Gracias por ver el video Gracias por ver el video.